Enatel es una institución de enseñanza en Brasil, somos una facultad de ingeniería de telecomunicaciones y sistemas. Tenemos cursos de grado hasta maestría y también tenemos una área de servicios, como una empresa también mantenida por la misma fundación mantenedora del instituto y hacemos la prestación de servicios, asesoría, consultoría, capacitación y otros para la empresa de telecomunicaciones y también la área de televisión digital. ¿Cuántos ingenieros están dedicados a la investigación y en qué áreas en el Inatel? Bueno, como dijo, Inatel tiene dos áreas, la área academia y la área de servicios. Hoy la investigación en el Inatel es una investigación aplicada al mercado. Tenemos algunos proyectos con empresas privadas y tenemos investigadores que trabajan directamente para desarrollar nuevos productos para estos. En la área de transferencia de conocimiento que se llama Inatel Competence Center, nosotros tenemos 130 ingenieros de telecomunicaciones y también informáticos y específicamente para la área de desarrollo e investigación de nuevos productos, tenemos 30 ingenieros que trabajan directamente haciendo desarrollo de productos para las empresas privadas y también para el gobierno de Brasil. ¿Cuál ha sido la participación del Inatel en las innovaciones brasileñas del estándar japonés de televisión digital? Es una pregunta muy interesante porque cuando el gobierno brasileño decidió hacer la pesquisa, la investigación y el desarrollo de la televisión digital, no se había decidido por un padrón. Entonces, los gobiernos han hecho una división de toda la cadena de televisión, desde la producción de estudios y cámaras y todo, hasta la transmisión, modulación, transmisión y recepción. Y este proyecto fue dividido por muchas universidades e instituciones de enseñanza de Brasil. Inatel fue una de las elegidas por el gobierno brasileño con el objetivo de trabajar en la parte de modulación y la parte de transmisión. En asociación con una empresa privada llamada Linear, que hasta 30 años trabaja, ya tiene 30 años que trabaja con televisión, equipos en la área analógica, empezamos entonces los desarrollos del primer modulador, transmisor para la televisión digital. Entonces, en esta parte nosotros implementamos algunas innovaciones en la modulación, que es justamente la gran diferencia de la normativa japonesa, que es trabajar con MPEG-4, con la parte de compresión de señal con MPEG-4. La norma japonesa se trabaja con MPEG-2. Entonces, esta fue la principal contribución y por eso el sistema de Brasil es el sistema ISDBT, que es el padrón japonés con innovaciones brasileñas. Usted acaba de realizar una breve visita por el INICTEL-UNI. De lo visto, ¿en qué campos podrían desarrollarse programas conjuntos entre ambas instituciones? Sí. Primero me gustaría agradecer la hospitalidad de las personas acá, muy amables, por recibir el INATEL. Y a mí me encantaron algunos proyectos que hay acá en UNI, en INICTEL específicamente, que nosotros podemos trabajar en conjunto. Por ejemplo, el área de capacitación, que fue uno de los objetivos que INICTEL fue creado para hacer la capacitación. Principalmente el área de televisión digital ahora, que va a ser muy necesario acá en Perú. Y también el área de desarrollo de software, por ejemplo, para las aplicaciones de interactividad en la televisión digital. Es una gran oportunidad para nosotros. Y una área que miré ahora, que me encantó, fue la área de incubadora de empresas. La parte de emprendedorismo, que nosotros también trabajamos en ATEL, en ATEL, hace algunos años. Y tenemos consolidado un parque tecnológico en nuestra ciudad. Una ciudad pequeña, la población es 35.000 personas, pero tenemos más de 130 empresas de base tecnológica. Entonces, tenemos un polo, un parque tecnológico, que miramos ahora. Y en INICTEL también podemos hacer un acuerdo específico para trabajar en esta área. También la área de ensayos y calibración, un laboratorio específico para trabajar las normativas, homologaciones, equipos para telecomunicaciones. Entonces, estamos mirando varias áreas que podamos trabajar y desarrollar un trabajo conjunto entre INATEL, Brasil y NICTEL, Perú. Entonces, podríamos estar hablando de un convenio para hermanar a las dos instituciones. Sí, la verdad, nosotros ya tenemos un convenio marco firmado con la UNI, entre INATEL y UNI. Pero es un convenio marco, un convenio de intenciones donde nosotros ahora estamos listos para empezar acuerdos específicos. Entonces, yo creo que acá en INATEL, en cada trabajo que vamos a desarrollar en conjunto, vamos a firmar un acuerdo específico para el trabajo, por ejemplo, de capacitación en la área de televisión digital, para la área de incubadora, para la área de desarrollo de software y otros. Siendo el INATEL UNI, parte de la Universidad Nacional de Ingeniería, a los alumnos de Ingeniería de la UNI, ¿qué futuro les ve? Es decir, ¿cómo podrían acceder a tener capacitación tanto en INATEL como en el INATEL? Sí, un punto muy importante que nosotros hoy trabajamos con los alumnos de Ingeniería de Brasil, es que las relaciones de trabajo entre ingeniero y empresa están cambiando. En Brasil también, muchas empresas ahora prefieren contratar al ingeniero como una persona jurídica, como una empresa, no más como un empleado. Entonces, un punto muy importante que nosotros trabajamos, que también yo creo que acá en Perú no es diferente porque vivemos en un mundo globalizado, ayudar al alumno a entender la parte de emprendedorismo. No solo para formar una nueva empresa, que acá en Perú es muy necesario también, mas tener una cultura emprendedora. Sí, para a veces trabajar como un consultor en el mercado para las empresas de telecomunicaciones, televisión y otras. Entonces, yo creo que este aspecto para los alumnos principalmente, no solo mirar la área técnica, mas también mirar la área de emprendedorismo, es muy importante para el desarrollo de nuevos ingenieros para el mercado, un mercado cada vez más exigente, no solo en Brasil como también en Perú. Gracias. Gracias.